Los Junior Carlos y José se llaman ¡El Rico Pobre! ¡El Rico Pobre! Que me traigan más tequila Y al rato todo lo amamos ¿Para qué me cuido tanto Si de este mundo nos vamos? Que me traigan un mariachi Y un buen conjunto norteño Cantinero no te raques Ni digas que tienes sueño Me gusta ver que amanezca Y se sonriente un norteño Yo quiero vivir tomando No como así el Rico Pobre Que cuida mucho su lana Voy por y no despecobre Y un día que muera por algo Y un día que muera por algo Traigan botellas de vino Cerveza de la mejor Quiero gozar de lo bueno No querés sal por mayor Tu dinero hay que gastarlo Que talizado lo estoy ¿A qué vienes a este mundo? Si no se viene a gozar Dinero nunca te lleva Dinero nunca te lleva Porque te lo vas a gastar Y siempre deja mi silencio Por mucho va a derrochar Yo quiero vivir tomando No como así el Rico Pobre Que cuida mucho su lana Voy por y no despecobre Y un día que muera por algo Y un día que va a que no es pobre Vamos a ir al salto Contame los días en esta noche Para ustedes amables amigos De parte de los juniors Carlos y José Agradecerle a la parte de la serie Representaciones de esta musical Para todo México y Estados Unidos Queremos oír el grito aquí en el refugio ¡Oiga! Vamos a enviarle melodías Temas internacionales En esta noche Para que sigan bailando Se sigan divirtiendo Gracias a todos y cada uno de ustedes Por esta gran presencia Que tienen esta noche La música norteña está de luto Pero seguimos avanzando Con más y más ¿Ok? Para todos ustedes Vamos a enviarle A los signos norteños En esta noche De los temas preferidos De corteño y bajo sexto De parte de los juniors Carlos y José En la flor de Dalia Para los sede de los juniors Dice Y no lo suelten valientes ¡Hora! Que bonito hueco Tienes flor de Dalia Música Vuelve a mi amor En el ángel Ando va regando Música Un besito y un abrazo Cada y cuando Música Tanto rendido Fuerte y gato Corazón De tu jardín me darás una rosita Ay, si se llame blanca flor de amambolita Te dijo la vida a mí, estoy solita Mando rendido, fuerte y grande corazón Todos los especiales para los meseros Y tomen el ritmo porque la casa pierde De tu jardín me darás una rosita Ay, si se llame blanca flor de amambolita Te dijo la vida a mí, estoy solita Mando rendido, fuerte y grande corazón Éxitos y éxitos internacionales para ti La historia musical sigue y sigue para ustedes para que sigan bailando En esta noche muchas gracias amables amigos, damas y caballeros para ustedes con gusto La historia musical en esta noche de parte de la Mastilla Tierra Negra para ustedes Para que sigan disfrutando en la música 100% norteña Temas internacionales para ustedes en esta noche compadre Vamos a seguir avanzando para que sigan disfrutando en esta noche No da suerte Oiga, ahí les vamos a bien para usted De parte de Junior Carlos y Rosalzo dice ¡Vamos a bailar! Y no me sueltes bien como si te sigo ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!